Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy Horóscopo Virgo en el Amor del 1 al 7 de Noviembre de 2016 Marcado por varios aspectos espirituales como lo son las cartas del viajero El as de basto y este señor que está aquí Esta es una señora sota de copa Bien amigas y amigos Cuando hay tantos poderes espirituales reunidos en el plano astral se reúnen y suenan los tambores de fuego Yo también sonarán los tambores de fuego porque el fuego es luz, es iluminación así como lo es una vela en medio de la oscuridad Hoy en medio de la oscuridad la vela se activará y recibiremos el mensaje del Espíritu Santo Y por supuesto quiero antes de comenzar dar unos aspectos astrológicos con los cuales pueden meditar en la semana Sol en casa 3 Así que las discusiones en pareja no trascenderán porque un rayo de luz los iluminará para encontrar las respuestas Sol conjunción Mercurio Abrazo en pareja acompañado de una cena en la calidez del hogar les permitirá comenzar a replantear sus sueños Mercurio en escorpio Así que la sonrisa de ella te permitirá como hombre hacer que tus ideas se iluminen Así que si ella te reclama será un juego divertido que juntos podrán emprender Simplemente contéstale la verdad y disfruta la sonrisa de ella Bien amigas amigos vamos con el horóscopo del día Virgo del 1 al 7 de noviembre de 2016 Marcado por la carta del viajero El as de basto y la sota de copas Virgo nosotros los de Virgo así como la mano que con puño cerrado entra dentro de la tierra Para sembrar la semilla del futuro así tú también sentirás el poder en ti Para comenzar a establecer esos lazos afectivos duraderos para el mañana Así que si sopla el viento estarán bien cimentadas las bases sólidas Que con tu carácter y fortalezas habrás logrado establecer Recuerda que esa tenacidad orientada al amor tendrá su recompensa cuando te sientas caído Ella estará allí para decirte todo lo que vales Y eso te permitirá seguir avanzando para que la flecha del amor los una cada día Sí, sí, excelente amigas amigos Vamos ahora con la interpretación Virgo así como la mano que con puño cerrado Entra dentro de la tierra para sembrar la semilla del futuro Así tú también sentirás el poder en ti para comenzar a establecer esos lazos afectivos duraderos para el mañana Ese es el viaje del amor Te lo viene a decir la carta del viajero amigo amigo de Virgo Cuando se dice que así que si sopla el viento estarán bien cimentadas las envases Estarán bien cimentadas las envases sólidas que con tu carácter y fortaleza habrás logrado establecer la carta del viajero Recuerda que esa tenacidad orientada al amor tendrá su recompensa cuando te sientas caído Ese es el as de bastón, la recompensa Cuando se dice que ella estará allí para decirte todo lo que vales Y eso te permitirá seguir avanzando Es ella, es esta dama sota de copa Para que la flecha del amor los una cada día Es la sota de copa que te lo certifica Así, amigas, amigos Les he entregado un horoscopo certificado Lo que dice en los cielos lo certifica la astrología terrestre Continuamos con La concepción egoísta en el amor Cita textual de Wikipedia La concepción anterior es diametralmente opuesta a la del capitalismo Que promueve el llamado egoísmo inherente al ser humano Y sobre el cual se basa Ayn Rand defiende que el egoísmo es en esencia un sentimiento noble Y que cada persona es responsable De su propia felicidad Y no de la de los demás Este pensamiento está íntimamente ligado al capitalismo puro Juro por mi vida y por mi amor por ella Que nunca viviré por el bien de otro hombre Ni pediré a otro hombre Que vive por el mío El amor sexual Ayn Rand El amor sexual en cualquiera de sus variantes Constituye a sí mismo un amor marcadamente egoísta Lo que se manifiesta como un altruismo hacia la pareja Constituye una manifestación de puro egoísmo Respecto al resto de la sociedad El propio acto sexual se desarrolla bajo un estado de egoísmo Personal en el que el individuo busca su propio placer Ya sea de forma directa O por la gratificación que le produce el placer de su pareja En la misma línea Simón Freo consideraba que Todas las motivaciones humanas Tenían un trafondo libidinoso Y por lo tanto egoísta Al considerar el amor compasivo sublimado Describe el amor como un comportamiento exclusivamente narcisista Para él las personas solo aman lo que fueron Lo que son o lo que ambicionan ser Distingue Incluso entre grados saludables y patológicos del narcisismo Escribió entre otras cosas Que el amor incondicional de una madre lleva una perpetua insatisfacción Cuando uno fue incontestablemente el hijo favorito de su madre Mantiene durante toda su vida ese sentimiento de vencedor Mantiene el sentimiento de seguridad en el éxito Que en realidad raramente se satisface Es una forma de entender las relaciones humanas Que se ha extendido durante el siglo XX Desde Estados Unidos a otros países occidentales Y actualmente existe una dura pugna Entre sus defensores y detractores Francia y Argentina Son los dos países que más se resisten a abandonar La cultura del psicoanálisis En España más del 9% de los psicólogos Siguen ya este paradigma Fin de la cita textual Bien, amigas, amigos Esta información que les estoy dando Está marcada por la sota de oro ¿Ok? Así de sencillo Cuando se habla De la concepción egoísta Es la acumulación personal Por eso Se dice que esta concepción Está vinculada al capitalismo puro Y por estar vinculada al capitalismo puro Está asociada a la sota de oro Así, amigas, amigos He concluido el mensaje de hoy Y el horóscopo de hoy Me gustaría Compartir con todas y todos ustedes El mensaje de la grande El mensaje de la bendecida El mensaje de la sublime El mensaje De la madre celestial La madre celestial Hoy trae para nosotros Sus hijos bendecidos Sus ríos de aguas bendecidas Para que podamos cada día Impregnarnos de la pureza De sus aguas bendecidas En nuestras vidas Así en este momento Amigas, amigos Cada parte de nuestro ser Debe de brillar Porque estamos recibiendo Están descendiendo En este preciso instante Las aguas bendecidas Las cascadas de aguas bendecidas De la madre celestial En este momento Brille una luz en los cielos Para iluminar nuestros corazones Y nuestra mente Si usted, amiga, amigo Ha sentido el brillo Del corazón En su vida Hágamelo saber En los comentarios Si ha sentido Un impulso de brillo En su mente Hágamelo saber En los comentarios Recuerden, amigas, amigos Este fue el horóscopo de Enrique Hoy con paz, luz y amor En nuestra vida Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos